Hola, ¿cómo están, amores? Bienvenidos a otro episodio más de Sin Tabúes, aquí con su fiel servidora, Denise González. El día de hoy les voy a traer tres recetas diferentes de un delicioso café. Espero te guste. Bueno, el primer café va a ser un café calientito, con espumita, bien rico, y te voy a mostrar cómo. Yo ya tengo aquí caliente la leche, la calenté tres minutos, pero es por el tamaño de mi taza, ¿no? Entonces tú más o menos sabés cuál es el tamaño de la tuya. Lo vertimos en este recipiente. Si se lo riegan, no importa, limpiamos. No pasa nada, chicos. Ya saben que en vivo no hay nada igual. Entonces, la manera de hacer un café, el café es instantáneo, colocamos una cucharada de café, cucharada grande, porque aquí no nos vamos a cucharaditas chiquitas, nada, aquí nos vamos a lo grande, a lo rico. Y dos de azúcar moreno, ¿no? No nos preocupemos si después les falta un poquito de dulce, porque tenemos nuestro aliado secreto, ¿no es verdad? Bueno, entonces batimos un poquito aquí, para que se vaya disolviendo el café, ¿no es verdad? Y lo batimos, batimos, batimos. Ok, entonces ahora vamos a ponerle esta, la verdad es que no sé cómo se llama, le dicen presita, pero no creo que se esté el nombre. Entonces esta es súper fácil de usar, la encuentras en los supermercados, y comienzas a subir y bajar, ¿no es verdad? Mira, sube, baja, sube, baja, y con esto comienzas a hacer espumita, que va a quedar súper espumoso y rico el cafecito. A ver, miren. Ok, entonces ahí está. Y lo vamos a vertir. Cuando tenemos espumita, se crece un poquito más, si no es que nos dobra. Entonces siempre, cuando viene esta leche, llénalo un poquito menos. Y le vamos a poner nuestro riquísimo dulce de leche encima, miren. Y listo, huele nuestro cafecito calientito. Parece así como que fuera de cafetería, riquísimo. Aquí vemos nuestro riquísimo café caliente. O sea, tú le entregas este cafecito a el ser amado tuyo, y les va a encantar, y queda riquísimo. Bueno, ahorita vamos a hacer el iced coffee o café frío. Cogemos un cuarto de taza de leche y lo vamos a calentar primero en el microondas, unos dos minutitos, para que esté bien calientito y poder disolver el café. Entonces vamos a poner primero nuestra lechita calientita en la licuadora. Esta es una licuadora personal que tengo yo. Entonces vamos a hacer los mismos ingredientes, ¿no? Una de café, una de café grande, no se olviden. Esta como le vamos a agregar hielo, entonces sí nos toca poner una y un piquitito, ¿ya? No mucho, pero piquitito. Ya saben. ¿Todas me entienden? A veces que ni yo me entiendo, pero ustedes sí me entienden. Ok, y vamos a ponerle también un poquito más de azúcar. Vamos a hacerla con tres de azúcar, ¿ok? Esta sí la vamos a agregar ahí. Vamos a comenzar a diluir, que se disuelva todo el cafecito, todo el azúcar. La verdad, esperemos un ratito. Lo batimos, lo batimos, lo batimos. La verdad, y listo, ok. Ok, vamos hasta la última gota. Vamos a agregar un poquito más de leche. Por ahí más o menos la mitad del envase, ¿no? Yo la voy a la mayoría de las cosas al ojo, es verdad. Si ustedes gustan así con medidas, bueno, van a tener que medir. Vamos a agregarle de líquido. Acuérdense que es iced coffee. Y voy a cerrar entonces la licuadora. Y entonces vamos a hacer funcionar. ¡Listo! En el recipiente vamos a agregarle un poquito de dulce de leche alrededor para decoración y al mismo tiempo para que te quede rico. Ok, y ahora sí vamos a vertir nuestro iced coffee. Y listo, vuela. Puedes también agregarle espuma, el whipped cream. No sé, se me va la traducción bonita, la espumita esa y te queda súper más rico y le vuelves a agregar más dulce de leche. Te parece así, ¿ves? Increíble de cafetería. Y nos vamos ahora sí al tercer café. Ahora vamos a hacer el café espumoso o el café de arroz, se llama. Y este es el más famoso de los tiktokers que sí te les voy a enseñar. Entonces vamos a poner, esto es la porción por persona. Entonces si tú lo quieres hacer para más personas simplemente le agregas la doble porción, ¿no? Entonces es una de café, una cucharadita de café, lo agregas en un bol, ¿ok? No lo... un recipiente hondo. Lo vas a agregar en una tacita porque lo vamos a usar con la licuadora, ¿no? Y usamos dos y media de azúcar. Azúcar morena preferida, ¿ok? Una, dos y media. ¿No? Vamos a usar. Ok. Ahora vamos a utilizar dos cucharitas, nada más, de agua caliente. ¿Ok? Sería que tenía aquí calientita para hacerlo más caliente. Ahora vamos a ponerle un y así. Yo te lo comeremos el huevo. ¿Ok? Entonces lo metemos, vamos viendo la consistencia. ¿Te dan cuenta? Se está haciendo aquí como una masita. Entonces si te dan cuenta aquí ya se está haciendo como una masita. En realidad tú puedes coger un... Y batirlo, batirlo, batirlo hasta que te salga espuma. Pero esto te va a demorar como 10 minutos. Entonces la verdad si tú quieres, no quieres hacer ejercicio de brazos, puedes usar simplemente la batidora de mano. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya tenemos aquí la crema. Miren, está súper espesa. ¿No? Entonces le puse yo un poquito de leche condensada. Esto es algo que yo le agregué. La verdad, hay un café que hace en las vietnamitas que es súper rico y es con leche condensada. Así que dije, bueno, ¿qué tal si mezclamos estas dos recetas? Así que te va a encantar. Vas a ver. Le pones un poquito de leche condensada. Si no tienes leche condensada, pues pones de caramelo o un poquito de chocolate también al fondo. Le agregamos leche. Esta está ya casi por terminar, pero vamos a ver si nos alcanza. Ah, sí, sí nos alcanzó. Con esto está perfecto. Ahí a esto le ponemos hielito. ¿No verdad? Unos cuantos hielitos. Vamos a ver. Y esto ya comienza a subir. Si se dan cuenta. Ahí voy. Con hielito y ahora con la cucharita que usamos hace un ratito para el café, vamos a comenzar a ponerle la cremita. Y se comienza a mezclar. Bueno, ustedes prueben esto, es una delicia. No tienen idea. Súper, súper, súper rico. Si quieren un poquito más espumoso, pueden seguirle dando la batidora. Dale, dale, dale. Y bueno, y ahí quedó. Este es el tercer café. Bueno, mis amores, estos son las tres recetas de café. Espero que te haya gustado. Ponle un like si te gustó. Yo voy a comenzar por esta. Aquí también mi director ya tiene elegido aquí cuál café va a tomar. Bueno, ya está mi asistente también. Así que bueno, aquí todos nos los vamos a tomar. Espero que a ti también te gusten. Pruébalos y quiero que en los comentarios me digas cuál te gustó más. Bueno, mis amores, no se olviden de suscribirse a este canal. Todos los martes vamos a traer videítos nuevos. Nuestros temas son tan variados que es una cajita de sorpresas. No sabes que viene la siguiente semana. Les mando muchos besitos. Cuídense. Bye. 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 Bye.